¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. This is my new setup. As you can see, me he mudado a Bruselas, así que ahora tengo una nueva vida en otro nuevo país. Estoy un poquito que me encuentro o no me encuentro, ¿sabes? A ver cómo me sitúo en este país un poquito extraño. Hoy ha salido el sol, por eso he decidido grabar, porque no todos los días sale el sol, de hecho. Si sale el sol es que va a llover. Si me pongo aquí me quedo ciega. Let's go! Ya lo habréis visto en el título, pero tengo un iPad. Y dirás, ¿desde hace cuánto que lo tienes? Porque pinta bastante antiguo, tiene hasta los bordes, y es que los bordes no los tiene ningún iPad. ¿Desde hace cuánto que tienes este iPad? A ver, mira, seamos sinceros. Mi iPad es de 2017. Llevo 7 años usando el mismo iPad. Y aún así, sigue funcionando. Y además, funciona muy 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 bien. Nunca me ha dado problemas de batería. Y creo que es una gran oportunidad, ahora que salen los nuevos iPads, de comprar iPads más antiguos. Posiblemente este no sea el que recomiende, si te compras un nuevo iPad ahora. Pero, yo creo que deberías considerar comprar un iPad que te dure más de un año, más de dos, más de tres y más de cuatro. Porque si vas a hacer una inversión tan grande como comprar un iPad, ¿por qué tienes pensado cambiarlo cada tres años? Es que no lo entiendo. Hay que sacar como el máximo rendimiento a estos dispositivos porque son muy caros. Y yo considero que los móviles, tanto este como con el que estoy grabando ahora, tienen que durar años. Si no, qué gracia tiene. Mi móvil es un iPhone 7 de 2019, como ya os conté en este vídeo de aquí. Y me ha durado cinco años. ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo soy un iPad kit. No sé cuándo me lo dieron, pero yo fui la niña más feliz de mi momento. Era mi mejor era. Luego, además, lo he usado para clase y ahora lo estoy usando para la universidad. Así que es como muy, muy buena inversión porque no sé si me costó como 300 euros o 390. Y sé que ahora los iPads valen muchísimo más. Obviamente, el mío no, pero los iPads de ahora cuestan como 800 euros. Y ojalá tener un iPad rosita, pero no puede ser. Vamos a hablar de un poquito de las cualidades de este iPad porque, aunque sea muy antiguo, todavía sigue siendo maravilloso. Y lo voy a seguir usando. Mi idea es, hasta el día que se muera, yo voy a tener este iPad. O hasta el día que me pueda permitir uno mejor. Pero, de momento, está muy, muy, muy bien. Es un iPad de 2017. Es el iPad 5 de quinta generación de 32 GB. Con este iPad he hasta editado los primeros vídeos de YouTube con iMovie. Porque, claro, yo sin tener un Mac y tener otro dispositivo móvil, aparte del iPhone, mi primera herramienta inicial de creación de contenido fue mi iPad. Es que como sueno de profesional, chicos. Estoy maquillado. Estoy hablando. Estoy como... ¡Wow! Yo me compré el dispositivo cuando era una niña. Entonces, al final, el primer uso que haces es que si ver juegos, mirar contenido, YouTube... Este tipo de cosas más banales que no sirven para nada. Llegó un momento que, con tanto contenido visto, ya sabía que el iPad valía para muchas más cosas. Y entonces yo dije, yo quiero un Apple Pencil. Yo quiero un Apple Pencil. Además, yo compré el iPad de 2017 y el iPad de 2018 era compatible con el Apple Pencil de primera generación. Pero el del 2017, no. Así que mi iPad nunca ha sido ni va a ser compatible con un Apple Pencil. Entonces yo tengo este otro de aquí, que es de Aliexpress, que obviamente me cuesta una millonada menos que el original. Que funciona bastante bien. Es decir, que tiene sus defectillos y tal. Y teniendo en cuenta que yo tengo como una carcasa de cristal para proteger la pantalla, pues es cierto que tiene muchas diferencias. Hace muchos soniditos al escribir, pero al cargarse con USB-C ya está pensado para el futuro. Yo estoy muy contenta y ahora mismo, para clase, estoy usando lo más de lo que pensaba. Me costó 17 euros en Aliexpress de la marca Kodoy. Creo que os lo enseñé ya en mi haul de Aliexpress. El Apple Pencil también se puede pegar y se queda así. La verdad que este Apple Pencil me gusta mucho, aunque no sea el original. Algún día, algún día yo sé que tendré un iPad de verdad. Profesional, un iPad chic. Pero bueno, de momento tengo este y la verdad que estoy muy contenta. Vengo a deciros a todos que os compréis un iPad. Este vídeo al final es para que tú y yo nos hagamos ilusiones de lo que es comprar un iPad. Y a mí la ilusión que me hizo, bueno, no sé si tendría 15 años, me compraron mi primer iPad. Pero es que yo fui la niña más feliz y yo sé que si tú te compras un iPad ahora vas a ser la niña más feliz. Porque es que tú te piensas que es un objeto para pasártelo bien y tal. Pero en el momento en el que yo empiezo a hacer cosas con el iPad y me siento productive, es como esa inversión que hice hace 7 años, a día de hoy sigue siendo una buena inversión. Es porque yo me gasté eso, un dineral, un 400 euros o así, que es mucho dinero. Pero piensas, es que 7 años a 300 días al año, mis girl math me dicen que es que me ha costado nada y menos. Lo necesito saber. Oye Siri, me ha costado 15 céntimos al día el iPad y los volvería a pagar. Así que yo si tuviese dinero me compraría el iPad que va a salir mañana. Pero como no lo tengo, vengo a deciros que os lo compréis. Posiblemente mi estrategia siempre es que cuando sale un nuevo dispositivo compro los antiguos. Y ahora viendo que todos los refurbios salen muy bien, salen muy bien de precio. No sé si es el iPad Air 5 o el iPad Air 29. Pero si sale el iPad Air no sé qué, pues tú te compras el anterior o hace dos. Yo creo que uno que también está muy bien es el iPad, que es normal. Porque ahora encima son de los chulos, de los que no tienen bordes, de los que son de colores. Sé que tienen como un borde más grueso en negro, pero bueno, aún así está muy bien. Pues ya está. El primer upgrade al final fue el Apple Pencil y después con el tiempo acaban viniendo más upgrades. Entonces yo necesitaba llevármelo a clase y me compré esa fundita de aquí para meter el teclado, el iPad y también meter aquí lo que es el Apple Pencil. Y la verdad que me lo llevaba el combo así a clase y me sentía una pro. Además, es un teclado chulísimo de Logitech, que wow, lo tenía en todas las influs, es cierto que se lo copié, pero es precioso, precioso y mira que bien suena. Wow, es que a mí estas cosas me flipan. El ratón es que ni suena siquiera. Y vengo a deciros que ahora estoy haciendo mi último upgrade para el iPad y es que no me puedo sentir más pro. Mira, ahora estoy haciendo que si recetas, porque tengo una aplicación que se llama Equilu o algo así. Cambiaron el nombre porque antes se llamaba Noodle y ya lo han cambiado. Aquí no tengo televisión, no tengo nada, entonces estoy usando el iPad para muchas más cosas de las que antes no las usaba. Porque antes en mi casa también lo usaba, pero no cocinaba, no hacía recetas. Ahora, que si me veo una peli, mientras me hago el skin care, que si me veo un vídeo de YouTube, mientras estoy tumbada, hago un montón de cosas. Y ahora Benx me ha enviado un soporte que es chulísimo. Es un soporte para el iPad que me parece tan pro, con el teclado y el ratón. Es maravilloso, es que además lo pones encima de la mesa, así, y lo giras y es como me siento tan adulta. Yo es que soy adulta a partir de ahora, estoy evolucionando, chicos. Yo he pasado de ser un iPad kit a ser una adulta con iPad. Bueno, no sé cómo explicarlo. I'm an iPad adult. Es muy fuerte, es que no proceso informaciones, para mí es muy fuerte. Bueno, entonces os dejo los links en la descripción de ese productito que dirás, vale, no es nada. Ok, pero es muy guay. Y es que dices, no lo necesito, pero a mí no se me mancha la funda del iPad. Mira cómo estaba esta. Mi nueva funda del iPad, ya no se ha enseñado, pero vamos a hacer un unboxing. Así se me mancharía un montón la funda. Entonces tengo el stand de Benx y ahora por fin puedo ponerlo así. Queda tan bonito. Me siento tan pro, imagínate, así. Look at me. Es late. Además me han enviado un stand para los cascos. Tienen uno que es para cargar el móvil. So, if you want the other one, you can check it out. Además, para mis amiguitos de Instagram, you should follow me on Instagram. Me han dado un código de descuento que es itsnulo15. Podéis seguirme en Instagram porque también soy divina allí. Si aquí soy guapa, imagínate allí. Wow, wow, es una locura. Te quedas así, oh, loco. Y nada, y podéis pues verlos por ahí. Estoy ilusionada. Y solo por hablar del iPad. El día que yo tenga un iPad más guay, seré tan feliz. I'm waiting for it. Es que si lo piensas bien, para mí, haberme comprado el iPad es uno de los primeros pasos para ser creador de contenido. Pero la calidad de la cámara te diría que no es muy buena, la verdad. Los iPads antes ni siquiera llevaban cámara. De hecho, esta yo la tengo tampada porque no la uso. Muchas veces me pregunto si la gente usa la cámara. Porque es que yo jamás he hecho una foto con esta cámara. ¿Tú has hecho alguna vez una foto con un iPad? Con el iPad mini igual lo entiendo. Gente que trabaja en la obra y hace como un sketch y luego hace una picture. ¿Cómo que lo entiendo? Pero hay iPads que tienen hasta dos cámaras, si no me equivoco, o tres cámaras. Why? Es que aparte de que se me rayaría, es que no la uso. Entonces es una feature que tampoco te voy a dar ni pros ni contras, simplemente me da igual. Que si tienes un iPad, posiblemente tengas un móvil. Porque sería rarísimo tener un iPad sin tener un móvil. En el caso de que empieces tu ecosistema ahora, yo te diría, cómprate un iPad. Sí, pero siempre vas a necesitar un móvil. Yo creo que también es una muy buena estrategia tener un iPad Apple y tener un móvil Android. Yo lo he tenido y no es ningún problema. Y la verdad que me encanta el AirDrop y algunas cosas que son como típicas de Apple. Pero un iPad es felicidad pura. Ridículo en verdad, ¿eh? Yo pensaba grabar este vídeo porque va a salir un iPad ahora. Y yo vengo a decirte, si te vas a comprar un iPad, que lo hagas, porque yo estoy feliz. Pero que los uses más tiempo, que hagamos un consumo un poquito más decente. Digamos, me voy a comprar un iPad, pero porque pienso usarlo siete años. Es que en ese caso, no hay ningún no para que digas, no me lo voy a comprar. Porque el uso que estás haciendo es responsable. Y si después tu iPad va para tu padre, o para tu hermano, o para tu tío. Al final va a tener aún más longevidad tu móvil o tu dispositivo, lo que sea. Y no voy a ningún contra. Es que cómprate lo que quieras. Al final es tu dinero. Vale, el dinero sí da la felicidad. Esto es un hecho. Vale, hablemos de batería. Porque mucha gente dirá, oye, vale, yo vas usando siete años un iPad y deberías hablar de la salud de batería y tal. Lo he intentado mirar y no me deja acceder a la salud de la batería. Es decir, no hay un apartado de salud de la batería y encuentras qué porcentaje tiene ni nada de eso. Yo lo uso todos los días. De hecho, acabo de mirar mis estadísticas y lo uso unas seis horas al día. Y funciona siempre. La última semana he usado 20 horas de YouTube. Para que luego me digáis. Veo muchísimo YouTube y me encanta. Y luego otras de mis aplicaciones más usadas que yo creo que os puedo recomendar son GoodNotes. Es una suscripción mensual, pero yo la pagué una vez. Y de hecho, que si fuese mensual, posiblemente no la pagaría. Porque usé la opción gratuita durante muchísimo tiempo. Te daban acceso a dos cuadernos y al final hacía todas las obras que quería. Entonces ponía un color u otro y ya decía, esto es de una asignatura o esto es de otra. Pero este año decidí pagarla y la verdad que es súper bien. Me costó 14 euros. Y GoodNotes es una aplicación que uso muchísimo. De hecho, os voy a enseñar mis apuntes. Porque es que no puedo estar más orgullosa. No puede ser más bonito. Debo ver mis apuntes bonitos. Con mis gráficas, mis todos. Me dan ganas de estudiar. Yo veo esto y digo, hostia, así es chuli. Luego para hacer diseños y cosas, sobre todo para hacer los logos que alguna vez habéis visto por aquí abajo. Pone nulo y tal. Que ahí es donde deberías darle para seguirme. Para hacer mi foto de perfil. Todo lo hice con Sketchbook. También para hacer los banners, que son chulísimos. Ahí es estar siguiéndome. Deberíais entrar en mi perfil y ver la cantidad de contenido audiovisual que estoy haciendo. Y decir, eres maravillosa. Eso deberíais estar haciéndolo. Procreate también es una aplicación que me he instalado y no se usa. Pensaba que iba a ser como GoodNotes, que luego me iban a cobrar una tarifa mensual. Como no quiero pagar una tarifa mensual, por eso soy así de rata, pensé. Me gastaría 14€ en una paleta de acuarelas. Y dije, sí. Pues, me puedo gastar 14€ en una aplicación de dibujo. Y esa fue mi idea mágica. Lo que pasa es que es un iPad de 2017. Tiene 32GB. Cuando yo empecé a editar vídeos en YouTube, usaba iMovie. Y la verdad es que se me petaba muchísimo. Porque grababa en 4K y me pesaban a lo mejor 5 o 6GB todos los vídeos. Y claro, luego tienes que coger eso, editarlo y volverlo a descargar. Entonces, al volverlo a descargar, tenías que mantener los archivos originales y el nuevo. Y eso ya colapsaba. Porque imagínate que tenía disponibles 16GB y estoy ocupando 8GB y quiero descargar 8GB. Algo está fallando porque además la aplicación en sí de iMovie está ejecutando 13GB de archivos. Entonces tengo 13GB en el álbum más 13GB en la aplicación y quiero descargarme 8GB. Pues no es viable y simplemente colapso. Entonces dejé de poder editar en el iPad y acabé editando en el móvil. Muchos de los vídeos que tengo en mi canal de YouTube están editados con el móvil. Pasé a editar con CapCut y ahora actualmente edito con CapCut pero en el ordenador, que es uno de mis mayores upgrades. De hecho, mi etapa viral de hace unos meses empezó gracias a mi ordenador. Gracias mamá te quiero. Pero es verdad, el ordenador hace la gran diferencia. Está muy bien tener un iPad, pero siempre vas a necesitar como un dispositivo de apoyo donde puedas tener un poco más de buen procesador. Que vayas las cosas potentes, pero al final es un iPad que está muy bien. Pero yo sí que desearía que tuviese como más gigas de RAM. Mi ordenador, por ejemplo, cuando trabajo con él, me da chance para trabajar con más elementos a la vez. Para poner más cosas, hacer más transiciones y con el iPad el iMovie se me quedaba corto. Pero es para una fase inicial de edición. Y ahora te toca a ti decidir cuál quieres. Te puedo hacer un vídeo recomendando los mejores iPads que van a salir ahora del mercado. Pero a mí el que más me gusta es el iPad Rosita. iPad Air 5. Valen 500 euros, no me parece tanto. Podría ser peor. Ya os he dicho todo lo que os puedo decir. Uno, compraros un iPad. Dos, usar vuestro dinero inteligentemente. Coger lo que más os convenga. Siempre pensar en dispositivos de segunda mano porque son igual de válidos que cualquier otro. Y muchas veces te ahorras un dinero que viene muy bien. Que vale para muchas otras cosas. Diversificar vuestras inversiones. Y nada, si quieres sígueme. ¿A qué esperas? Como ya sabéis, tenéis todas las cositas de Dengs abajo. Por si queréis cotillearles. Que tienen un montón de stands chulísimos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que tengáis un sol como el mío porque parece que el verano llega. Gracias por verme. Bye. Ah, mira. ¿Ves los codos? Tengo siete. Mi iPad kit era... Es que suena de bien. Ah, perdona. Sub, sub, suscríbete. Y dale a like si quieres. Piu, 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 piu. Para mí soy un poco pelota. Quiero ser una OG de YouTube. You're a shitty girlie. Se me pega el radiador, se me pega la ventana. Ya. Empezó en este niño. Soy una obsesión compulsiva. Mis exámenes are waiting for me. I'm a creator now. Tengo un sonidito. Qué pena. ¿Sabes lo que se edita? Vídeos de hora y media con el móvil. Casi muero en el intento. Mi macroeconomic. Qué pena no tener tantas cosas de acta. La mía. Perdona, pero no. No, no es sostenible. A hoy, me. Devuelva el YouTube antiguo, por favor. Bye. Chao.